Hola, ¿cómo están? Espero se encuentren bastante bien. El video de esta semana es para recordarles o pasarles la información de la convocatoria para la certificación 2014 de docentes en servicio de educación básica y media superior como evaluadores de desempeño docente. Recomendación, chequen la página del INE, recomendación en su Facebook del INE, también denle like para que reciban todas las noticias, si es que ustedes lo quieren, ¿de acuerdo? Otra recomendación hay que leer, la ley del servicio profesional docente, ¿sale? Y bueno, aquí menciona de qué trata la convocatoria un poquito, ¿no? Cómo considera el INE a los evaluadores de desempeño docente. Y es sencillo, el objetivo es que va a llegar un momento en el que todos los maestros nos tenemos que certificar, ¿sale? Esta certificación es para los que van a ser evaluadores de desempeño docente, o sea, los tutores de los docentes. En la mayoría de los estados de la república, si no es que en todos, porque vi las convocatorias, este, salió una convocatoria para ser tutor de tres, hasta tres maestros de nuevo ingreso, ¿no? Tú ibas a observar su clase, tú los ibas a evaluar, después de los seis meses que ellos tienen como plazo en sus nuevas plazas. A rato hablamos de eso, pero bueno. Entonces, una vez que pasaban esos seis meses, el tutor lo guiaba, el tutor lo ayudaba, el tutor llevaba ciertos, yo supongo que lineamientos de los maestros. Y esta convocatoria es para certificar a esos maestros, ¿no? Bueno, les enseño la convocatoria. Aquí abajo en la descripción van a encontrar el link. Y menciona tres aspectos básicos. El primero, debes de tener un título de nivel superior, en alguna área afín en el nivel, tipo, modalidad o asignatura en la que busques ser evaluador. Dos, experiencia mínima de tres años consecutivos de docencia frente a grupo. Y tres, experiencia mínima de seis meses en asesoría y apoyo pedagógico a docentes. Creo que aquí para muchos se nos rompe y ya no nos permite participar. Pero bueno, esto es la convocatoria que saca el INE. Ahora bien, a partir de este año, y muchos se dieron cuenta de todo lo que sucedió, a partir de este año hay nuevas plazas, ¿no? Ya hice un video de eso, así que mencionaré lo más importante. Los de nuevo ingreso tienen una plaza de seis meses. Esta plaza de seis meses va a ser evaluada por el director de la escuela. El director va a decir si es apto el maestro o no es apto. Pasando esa evaluación, o pasando esos seis meses, llega el tutor. Que por eso se supone ahorita están haciendo los cursos. Ese tutor va a guiar al alumno, al alumno maestro de nuevo ingreso, para lograr que alcance su plaza o darle observaciones. No sé cómo lo vayan a hacer. Realmente aún no lo entiendo, pero bueno. Lo va a apoyar. Pasando año y medio, con los seis meses, en total dos años, el maestro va a presentar su examen. Y tengo entendido que cada dos años va a presentar su examen para refrendar su plaza y seguir teniendo trabajo. Así se va a manejar. Y ya después se aplica a todas las disposiciones de si no lo paso, tengo otra oportunidad y demás aspectos. Pero bueno, más o menos así se va a manejar. Las nuevas plazas. Si no me creen, digo, eso me lo dijeron personalmente cuando iba a ir por mi nueva plaza, según yo. Tuve que renunciarla. Ya hice un video de eso. Y varios nuevos saben esa parte. La CEP, el INE, todo el gobierno está buscando la manera de echarle la culpa a los maestros. Vamos a hacer examen. Ya vieron el examen de carrera magisterial y el examen de nuevo ingreso. O sea, era rojo con el objetivo de que no se copie. Pero al fin y al cabo nos afectaba demasiado. Están buscando la manera de afectarnos. Así tal cual lo puedo mencionar yo. El primer aspecto es que los primeros que salen perdiendo son maestros que no tengan ya sea un título, que estén titulados, o que no sean normalistas. Yo siento que por ahí van a empezar a pegar. ¿Y por qué razón lo menciono? Sencillo. Vean las plazas de nuevo ingreso. Primero tomaron la lista de todos los que eran normalistas y después tomaron la lista de los que no eran normalistas. Y eso a ver si había espacio. Tenemos que buscar la manera de meter presión nosotros ya. O sea, ya no es por las redes sociales, ya es, considero yo, en la calle. No me considero ni siquiera un líder para decirlo, salgamos a las calles. No, no, no. Es una opinión. ¿De acuerdo? Esta es mi opinión acerca de lo que se nos avecina. Tenemos que tomar realmente la decisión que consideremos correcta. O nos vamos por la rienda correcta de no faltar al respeto al gobierno, de cumplir con todo lo que nos pide, de hacer los exámenes, de ir a cursos y demás. O empezamos a rebelarnos un poco y a que se nos respete todos nuestros derechos. Digo, cada quien puede tomar la decisión. Repito, esta es solamente una opinión. Yo les comparto esta información de la convocatoria porque este canal es informativo al fin y al cabo. Si ustedes quieren darme algún consejo, si ustedes quieren que comparta alguna información, escríbanmelo en serio, en los comentarios, en el Facebook. Leo todo. Las cosas vienen graves. Yo les voy a dar algunos, una recomendación que me dijeron. Están haciendo cambio de clave, tal cual. Entonces, cada vez que tú firmas estructura, cada vez que tú firmas nómina, tienes que checar que corresponda a tu clave. Porque si no, pues ya la estás firmando en automático. Y firmarlo en automático significa que aceptas esas disposiciones. Los que no son base, también les va a pegar muy fuerte por ahí. Ya están viendo que van a ser de 19 hasta 25 horas, las plazas. 20, 19, 15, 10, 12. Y, bueno, la culpa siempre va a ser de nosotros. Yo comparto la información, yo, esa es mi opinión, yo considero que nosotros como maestros ya tenemos que hacer algo, pero no ya en Facebook, no en YouTube, sino en la calle. Buscar la manera de que el gobierno sienta presión, pero realmente apoyar. No solamente decir, sí, vamos, vamos, y a la mera hora no vas. Me acuerdo mucho de la normal, cuando recién nos iban a dar plazas, se convocaba que todos fuéramos a presionar a NASA hacia ciertos lugares. Iba muy poca población escolar, muy pocos apoyaban. Y gracias a eso se consiguieron ciertas plazas, ¿no? En ocasiones uno dice, ah, ya para qué voy si ya tengo trabajo. Es un hecho que los nuevos ahorita, por ejemplo, buscamos trabajo, ¿no? Buscamos que tener un poco, entre comillas, algo seguro, que ya nos estén pagando porque tenemos que hacer, tenemos deudas o tenemos que apoyar a nuestra familia. Yo lo entiendo, yo lo sé. Es por eso que por ahí nos están golpeando. Porque, ah, no la quieres, se la doy a alguien más. Alguien más que me va a decir que sí. Alguien más que va a irse bien lejos por esa plaza y que va a luchar, ejemplo, ¿no? Por ella. Si tú no la quieres, hay alguien más que sí. Menciona, ¿no? Los no idóneos, entre comillas. Ya están, tengo entendido que hasta plaza van a, pueden obtener, debido a que muchos rechazaron por la distancia y demás, y ellos pueden obtener plaza. Digo, qué bien, ¿no? Pero entonces significa que no somos necesarios, no somos útiles para el gobierno. Porque si nos quitan a nosotros, nos reemplazan en automático. Y bueno, alguien que no grite, alguien que no diga, alguien que no opine, alguien que haga lo que yo digo. Busquemos la manera de qué camino vamos a tomar, ¿sale? Esta es mi opinión, yo recomiendo que hagamos algo, nosotros los maestros, que salgamos a las calles, que luchemos por nuestros derechos. O, también se puede, digo, ¿por qué no? Que así nos quedemos, ¿no? Y que cada convocatoria que salga, yo se los comparto, yo les menciono de qué trata, la lean, y participemos todos. Y a ver quién se queda. ¿Sale? Los que estamos frente al grupo ahorita, busquemos la manera de inculcarle a nuestros alumnos que igual peleen por todo, ¿no? Enseñarles realmente cómo son las cosas. Y no nada más apegarnos a nuestro plan y esto tienes que ver y demás, ¿no? Vayamos más allá. Esa es una recomendación. Aquí está la información. Espero les guste el video, compártanlo o no, denle me gusta o no. Y yo voy a seguir subiendo estos videos hasta que alguien venga y me calle la boca realmente, ¿no? Porque regularmente en otros países pasa, ¿no? Que van y alguien se está hablando de más y buscamos la manera de callarlo, ¿no? Si llegara a pasar, bueno. Si dejo de subir videos, ustedes ya saben por qué, ¿sale? Cuídense mucho, piénsenlo, chequen la convocatoria. Nos vemos en otro video. Bye.